Conmigo está el ingeniero Juan Planel, él es rector de la Universidad Santa María de la Antigua, pero también es presidente de la Comisión del 20 de Diciembre. Una fecha que es el resultado de, y yo creo que habría que venderlo así, ¿qué pasa cuando los panameños no nos ponemos de acuerdo? Pues, pasó en 1968, se repite en 1989, y don Juan, seguimos sin saber, yo creo que hacer una especie de acto de constricción y una especie de catarsis nacional de lo que fue esa fecha, bienvenido. Muchas gracias Fernando, sí, esa es la idea con la creación de la Comisión, investigar los hechos, y en ese trabajo estamos, no sin dificultades como te podrás imaginar, han pasado 28 años, mañana se cumplen, y hay muchos documentos que hay que rescatar, muchos testigos que ya ni siquiera están entre nosotros, pero el trabajo se está haciendo, me siento muy satisfecho a pesar de las demoras, la primera como te imaginas, el presupuesto, un año demoró Contraloría en aprobar todos los trámites que se hicieron para tener la mitad del presupuesto que nos asignaron. Es que es una fecha donde al día de hoy no tenemos seguro ni siquiera cuántas personas murieron. Eso es correcto, y hay listas que no están validadas por documentos que hay que revisar, y claro, al no haber información oficial confiable, están las leyendas urbanas de la cantidad de fallecidos. Bueno, van desde 500 hasta 10.000. Hasta 10.000, ¿no? Realmente, nosotros tenemos en la página web que mantenemos un listado inicial con los nombres de aquellos que han sido denunciados como desaparecidos. Correcto. Y hemos estado agregando, porque sí hemos encontrado otros nombres que no estaban en las listas originales, en esas listas nosotros tratamos de encontrar y hacer para cada uno un expediente. Claro. Lo primero que hicimos es revisar todos los expedientes del órgano judicial, donde hay demandas. Hemos revisado casi 10.000 expedientes, no solo en Panamá, sino también en los otros circuitos. Porque lo cierto es que tres cuartas partes de esta investigación hay que hacerse en Washington, no en Panamá. Bueno, esa es la parte que esperamos que los Estados Unidos colaboren, como han prometido hacer, con la información que nosotros vamos a requerir para completarla, ¿no? Y esa es parte del trabajo nuestro. Hemos recibido toda clase de seguridad desde que van a colaborar, pero todavía no ha habido nada concreto porque no hemos hecho una solicitud oficial. Y lo cierto es que el 20 de diciembre se puede decir que es la culminación de un proceso o un despropósito político que se inicia en 1987. Es decir, ¿el tiempo de investigación tomará los dos años anteriores al 20, al 89? Nosotros no estamos entrando en lo que son las causas de la invasión, sino en los efectos. Y en ese sentido estamos recuperando toda la información disponible. Efectivamente, el 20 marca un cambio en Panamá, hay un antes y un después. Y las consecuencias no son solo en el orden político, sino económico, social. Y eso, pues, se está siendo estudiado. Sí. Con investigaciones rigurosas, bien fundamentadas, método científico, de modo que haya confianza en el resultado, que es lo que ha faltado en todos estos años. ¿Hay alguna investigación parangonable a la que están haciendo ustedes? Por ejemplo, de una comisión de la verdad, es un hecho traumático como este. Bueno, en Panamá tenemos la comisión de la verdad que estudió... 21 años de dictadura. De dictadura, ¿no? Y, sin embargo, ahora tenemos muchos adelantos científicos que no existían en esa época. Correcto. Estamos echando mano de todos los avances en ADN, por ejemplo, para identificar desaparecidos. Sí. La cantidad de desaparecidos no identificados es importante. ¿Cuántos pueden ser? Bueno, fíjate, en Jardín de Paz, por ejemplo, para comenzar, que fue el primer informe que recibimos de los cadáveres que se llevaron en bolsas para ser enterrados, se llevaron 124 y 38 no han sido identificados. Entonces, habrá que hacer exhumaciones necesariamente para tratar de, con el ADN, comparar con el ADN de los familiares de los que están reclamando desaparecidos. Claro. Y ya hemos comenzado ese proceso. Estamos haciendo un banco de datos de ADN de todos aquellos que quieren encontrar, por lo menos, los restos de sus familiares. Por lo menos, entre raro un familiar, que creo que ahí uno cierra un ciclo de... Así es. Saber en qué tumba llorar. Otro de los puntos importantes es, ¿se sabrá quién realmente quemó el chorrillo? Es difícil por las condiciones que se vivieron. Realmente ahí había un objetivo que se consideraba militar metido. Sí, en el medio de un... En el medio de todo. Se alega, bueno, que hay métodos hoy en día que permiten que se pueda lograr la toma de ese espacio sin necesidad de hacer daños colaterales, ¿no? Pero no fue lo que se utilizó. Se bombardeó el área y evidentemente eso tiene unas consecuencias graves, ¿no? Sobre la población colindante que huyó. Nosotros estamos analizando el caso de una chica de, imagínate, 16 años. Fue a celebrar esa noche la festividad del cumpleaños de su madre en Calidonia. Huyó y no se sabe, la madre no sabe dónde... Más nunca la volvió. Ha estado, estuvo todos esos días posteriores. Te podrás imaginar la tragedia, revisando cadáveres y todavía está pendiente de ver dónde están los restos de su hija, ¿no? Entonces eso para nosotros es como un compromiso prioritario. Se va a saber también lo de emperador, es decir, este campo de concentración que decían que donde hubo tortura por parte del ejército americano. Bueno, uno de los objetivos nuestros en la comisión y de los mandatos que tenemos a través del decreto es investigar violaciones a los derechos internacionales y que incluye derechos humanos. Y lo vamos a hacer. Tenemos especialistas que están dándonos el listado de aquellas áreas en donde se consideran violaciones aún en periodo de guerra. Tienes que seguir unos protocolos. Y donde hay violaciones, pues nosotros vamos a hacer la denuncia sin duda alguna y estoy seguro que vamos a, en fin, conseguir el apoyo. Porque nuestra misión, más que el resultado final del informe, que evidentemente tiene una enorme importancia, es que se conozca el proceso y a través de eso se conciencia a la población de la gravedad de los hechos. Porque también uno de los temas es la recomendación de que se declare Día de Duelo Nacional. Día de Duelo Nacional. ¿Hay voluntad política para que se declare Día de Duelo Nacional? No lo ha habido en 28 años. Ahí están los diputados con todos los colores. Mañana pueden poner esa iniciativa en la Asamblea y no lo han hecho. Hay todo un manto, un acuerdo no escrito, no hacer ola en ese tema, que puede traer dificultades, algunos exageran y piensan en una posición de Estados Unidos de no colaborar para que se conozca la verdad. Nosotros no estamos condicionados por eso, de modo que vamos a hacer nuestra investigación independiente y vamos a revelar los hechos. Los panameños somos expertos pasando un tupido velo al pasado. Lo hicimos en el 3, después de la guerra de los mil días, lo hicimos en la crisis de los 40 y 50, lo hicimos en el 68. Sí, que está en las estrofas de nuestro himno, un velo sobre el Calvario y la cruz. Es que aquí ni siquiera sabemos la magnitud del Calvario. Entonces yo creo que sí vale la pena conocerlo, formar. Una de las demandas mayores que hemos tenido es de los jóvenes que quieren conocer qué pasó. Que eso forme parte de nuestra historia. De modo que nuestra identidad quede reforzada por esos hechos que marcaron un antes y un después. ¿Pero cómo se puede hacer solamente sobre ese hecho? Porque ese hecho es consecuencia de, bueno, incluso de la coyuntura mundial que era una guerra fría. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto y tendrán que sacar las conclusiones los panameños sobre ese vínculo, esa relación. Y cada uno tendrá su versión. Nosotros no quisiéramos dividir a los panameños en un hecho que realmente nos enfrenta al país más poderoso del mundo. Muchos asesores inicialmente nos hablaban de situaciones similares en otros países, pero generalmente eran enfrentamientos internos. Sí, eran guerras civiles. Guerras civiles. Este no, este es... Es una guerra entre dos países. Entre dos países. Mañana, ¿cuáles actos se tienen en el año? Fíjate, a las 7 de la mañana en Jardín de Paz los actos oficiales que se han repetido por años. Ha habido un grupo de familiares de los caídos que ha mantenido esa bandera por espacios de 28 años, ¿no? Y han sufrido la indiferencia de la población. Hoy en día ya comienzan a ser reconocidos y vamos a tener esos actos en el Jardín de Paz. Y después, a las 9 de la mañana, nosotros hacemos como comisión del 20 de diciembre una rendición de cuentas en el Paraninfo de la Universidad de Panamá. Va a hablar el rector Flores, va a hablar la representante del grupo de los caídos, Trinidad Ayola, que están organizados. Y vamos a presentar todos los avances de la comisión, que a pesar de todos los obstáculos hemos contado con mucho voluntariado de jóvenes de las universidades. Ansiosos de conocer lo que está pasando. Y eso nos ha hecho avanzar, a pesar de no contar con el presupuesto hasta hace poco tiempo. Bueno, ingeniero Juan Planel, presidente de la comisión del 20 de diciembre, fecha que mañana se conmemorará en nuestro país.